En la zona de Ricardones está terminando el viejo camino de la cremería, así se llama, y estas obras obviamente hacen que se desvíe el tránsito pesado por la A02. Se genera muchas dificultades en esta localidad. Este es el informe que preparó Roberto Paz. Y hay muchos camiones, por ahí se paran, viste, en la banquina, no podemos estacionar. No se puede cruzar. No se puede cruzar. Mero cuando salen los chicos de la escuela que están... Y pasan todos por acá, porque está cortada la ruta 10. No se puede cruzar por arreglo, no sé qué están por hacer. Estamos en la ruta provincial número S25, el famoso camino de la cremería, ahora está en construcción. Aquí desembocan las rutas 9, 33, 34. Todos los camiones granarios ingresan a las terminales portuarias. ¿Cuál es el problema? La comuna y los vecinos de Ricardones, que ingresan los camiones al ejido urbano, provocando serios destrozos. Se está reestructurando la P25, que es la famosa circunvalar de la cremería, que eso alivia muchísimo, muchísimo toda la entrada de los camiones por la O12, que vienen desde tanto la ruta 9 como la ruta 34. El camión cuando sale de la zona portuaria tiene necesidad de llegar a su casa. Al venir vacío también acelera un poquito más. Eso lo hemos visto reflejado en los accidentes que hubo en los últimos meses, que fueron accidentes de hasta 5 accidentes con involucrados camiones en un solo día. El camión usa la banquina como dormitorio. Imagínate vos que no estamos en un periodo de cosecha gruesa. Y ya tenemos ese número. Y cuando nos hemos reunido a principios de año para tratar todo este tema, en mesas de trabajo con las empresas y los comercios de las otras localidades, estaban hablando de 12.000 camiones diarios en plena cosecha. Es nueva, esta es nueva. La estamos estrenando. Esperemos que no, pero sí, es verdad que hay por momentos que no se puede cruzar la calle caminando de la cantidad de camiones que pasan. Cuando tenemos que movernos en el pueblo, de un lado a otro de la ruta, imposible pasar, porque no respetan señales, no respetan las esquinas, y ni hablar cuando tenemos que dirigirnos hacia San Lorenzo, bueno, imposible. Tenemos que tener un trabajo muy serio, ya te digo, entre comunas y municipios vecinos. Sobre todo que se involucren todos los municipios como San Lorenzo, Puerto General, San Martín, en trabajar con las comunas que quedamos intermedias en el paso hacia el puerto.